Y para ir terminando el programa del día de hoy, 5 de noviembre, Mariens, lo decíamos al principio, un nuevo caso de violencia institucional, del denominado gatillo fácil, que es la violencia brutal, el asesinato, el crimen brutal de las fuerzas de seguridad estatales. Este caso, esta vez un caso en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, el de Esteban Bellido, un joven que fue atacado por 11 integrantes de la policía bonaerense. Y para hablar del tema, como lo hacemos siempre, vamos a una de las voces más autorizadas y más interesantes que tiene el tema, que es la del secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, abogado, y uno de los que mejor explican por qué hay que organizarse para luchar contra el gatillo fácil de violencia institucional, que es Roberto Ciprano García. Roberto, muy buenos días. Aquí Olivia Roburzen, junto a Mario Monzón te saludamos. Lamentablemente son estos los temas que nos convocan últimamente, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias como siempre por esta oportunidad de compartir estas reflexiones en este espacio tan valorado por la Comisión por la Memoria, porque la verdad es que, bueno, generan, digamos, un debate que, bueno, muchas veces no se encuentra en los medios de comunicación, fundamentalmente en los medios hegemónicos, que invisibilizan este tema. Y sí, la verdad que con preocupación vemos la continuidad de ciertas prácticas que se vienen, como decís bien, denunciando hace mucho tiempo, y el caso de este nuevo caso es un caso de un pibe que además va a llevar el auto al taller mecánico y cuando sale del taller y volvía para su casa, a más o menos cuatro cuadras de la casa, este, varios policías disparan sobre ese sector donde él se estaba caminando, digamos, y lo matan por la espalda, ¿no? De un par de disparos. Este, bueno, todos los testimonios son muy contestes de que efectivamente el pibe solo iba caminando por la calle hacia su casa, y bueno, y dan cuenta también, y esto es lo importante, ¿no? De, bueno, una actuación policial ilegal desde hace mucho tiempo en ese barrio, vinculado con cierta venta de droga en el barrio, digamos, y que, bueno, aparentemente el despliegue policial tuvo que ver con cierta cuestión vinculada con eso, con cierto ajuste de cuentas con un grupo de personas que vendía droga, y empezaron a disparar sobre una esquina donde efectivamente había algunas personas que salieron corriendo, nadie disparó contra la policía, eso hay que señalarlo porque la primera versión policial era que había sido un tiroteo, y bueno, y al disparar sobre esa esquina iba pasando vellido y lo matan, ¿no? Un pibe, bueno, 38 años, había sido papá hace 15 días, este, bueno, estaba muy feliz porque lo habían regularizado en su empleo en una empresa de la zona, esas cosas de, esas situaciones tan injustas, ¿no? Como esta que nos toca vivir. Los integrantes de este grupo que comete el crimen son de un grupo de élite, ¿no? Que precisamente estaba para prevenir. Sí, la UTOI, que es un grupo especial que se crea durante la gestión de Ritondo como Ministro de Seguridad, que continúa en esta gestión, que bueno, son autores de otros crímenes, ¿no? Creo que hacía poco hablábamos también de otro hecho que se produjo en Quilmes, es de un menor de edad, va a nuera, bueno, es cierto, también fue cometido por agentes de la UTOI, es decir, sí, son teóricamente fuerzas de élite más preparadas para situaciones complejas, para intervenciones frente a situaciones complejas, y lo que termina pasando es esto, digamos, ¿no? Que primero que es una situación que no tiene ninguna complejidad, y segundo que claramente no tiene ninguna mediación, digamos, con el disparo, o sea, sacan las armas y empiezan a disparar, ¿no? Sin medir la consecuencia, como en este caso, que es matar a alguien que pasa por el lugar. E insisto, no se trató de un tiroteo, no se trató de que estaban repeliendo una agresión, sino que fue una actitud que no... totalmente ilegal, sin respetar ningún protocolo, entonces, bueno, lo que pone en cuestión justamente la especialidad de estos grupos, ¿no? Que teóricamente están capacitados y entrenados para enfrentar esa situación. A mí, yo, esto que te preguntaba Mariens, Roberto, del autor, y esto que bien señalabas vos, a mí me hizo acordar muchísimo al caso de Luciano Arruga, en el sentido de que ese destacamento donde lo llevan a Luciano era precisamente uno de estos inventos, estos engendros, que muestran que la seguridad, si tiene una situación de solución, tiene que ver con generar condiciones de vida más dignas, con condiciones sociales más acordes a una vida democrática, real, la no persecución, la no injerencia del Estado permanente en los barrios, y no generar nuevos aparatos policiales que en definitiva todos tienen la misma lógica, digamos, es decir, el discurso mediático, el discurso cultural apunta a que se pidan policías, después seguramente te lo estarás imaginando y va a venir otra pregunta sobre algo que pasó esta semana, pero que lo anunciamos como dos caras de la misma moneda, ¿no? Este pedido de seguridad que puede ser hasta legítimo en ciertos sectores populares, el modo de resolución del Estado es construir más aparato represivo, más persecución a los pobres, más negocio de la policía, como siempre nos contás vos, y que tiene estas consecuencias porque no puede tener otras. Claro, pero vos fijate, es como vos decís, cómo se va construyendo un discurso mediático de los medios hegemónicos empresariales, vos pensás que la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidios dolosos, es decir, personas que matan con intención de matar, una tasa de homicidios dolosos de 4.5 cada 100.000 personas, y tiene una tasa de homicidios culposos, es decir, por accidentes de tránsito mayormente, de 7.5 cada 100.000, es decir, que hoy cualquier persona en la provincia correa más riesgo de salir a la calle, que lo atropelle un auto y lo mate, que salir a la calle, que lo asalten y lo maten, digamos, ¿no? Ahora, no se habla de la muerte por homicidios culposos, digo, no está en la consideración de los medios, excepto, bueno, algún caso de algún famoso que atropella a alguien, pero si no, en general lo que vemos son hechos, incluso que no terminan en la muerte, de la llamada inseguridad criminal. No es que a uno le parezca bien que existan esos hechos, obviamente, cuanto menos hechos de inseguridad criminal tengamos mejor. Ahora, el problema es cómo eso lo presentamos, y más si vos tenés en cuenta que de la mitad de los homicidios dolosos, de ese 4.5 cada 100.000, la mitad son homicidios dolosos de personas que tienen una relación previa entre sí, es decir, problemas vecinales, ajuste de cuenta por, qué sé yo, alguien que no paga una deuda, bueno, casos de femicidio, es decir, este tipo de cosas son las que tenemos que poder también ponderar para pensar la política criminal en la Provincia de Buenos Aires, porque si no, seguimos alimentando el monstruo de que, si vos ves el presupuesto de este año, otra vez, el presupuesto de seguridad es uno de los presupuestos más importantes en la Provincia de Buenos Aires, más recursos para patrulleros, para chalecos, para armas, para, ya la Provincia de Buenos Aires tiene 110.000 agentes, la idea es contratar otros 30.000 más. Entonces, bueno, estamos generando una institución desprofesionalizada, que se entrama con el delito en el territorio, que no nos va a aportar a la resolución del diagnóstico, insisto, bastante parcial que tenemos de la situación, y por el contrario va a seguir agravando las situaciones de violencia como estas, que son casos extremos, pero que los sectores populares padecen cotidianamente de una policía que todo el tiempo es violenta, tortura a los pibes pobres de los barrios, digamos, ¿no? Recordábamos la vez pasada que la mayor cantidad de detenciones policiales tienen que ver con ese control o gobierno de los territorios y no con la prevención del delito, ¿no? Y los funcionarios, de alguna manera, también están, por lo menos esta semana, última semana, o el funcionario, el gran funcionario de seguridad, se ha puesto contra, digamos, contra la justicia y también, digamos, a favor de bajar, sin definirlo completamente o puntualmente, ¿no? De bajar la imputabilidad, ¿no? Sí, 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 eso lo ha señalado muchas veces, sí. Bernie ha planteado muchas veces, digamos, que hay que bajar la punibilidad. Bueno, es otro elemento, cuando vos ves la cantidad de homicidios dolosos cometidos por pibes, ¿no es cierto?, que son un número, digo, un número que nunca supera los mil casos en la provincia de Buenos Aires en el año, digamos, ¿no? Bueno, por supuesto que uno, insisto con esto, no, no, ninguna, no quiere que pase ninguna muerte, pero vos tenés en ese sentido mil pibes protagonistas de situaciones extremas, digamos, vinculadas con situaciones previas de vulnerabilidades, además. ¿Por qué el Estado no puede pensar dispositivos, diferenciales para el abordaje de estos casos? Estamos hablando de mil personas, mil pibes, en la provincia de Buenos Aires, es decir, cuando invertimos miles y miles y miles de millones en esta policía, digamos, que provoca esta situación de la que hablamos siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar efectivamente, no en bajar la edad, porque bajar la imputabilidad no resuelve absolutamente nada, lo que te hace es incrementar y ensanchar los márgenes de prisionización. No es que tenemos un problema grave que todos los pibes menores de 18 andan matando gente. Tenemos algunas situaciones puntuales que se podrían detectar antes si funcionaran efectivamente los sistemas de promoción y protección de derechos, si funcionaran los servicios locales en los territorios, servicios zonales, vos detectarías esas situaciones que después culminan en una muerte y podrías abordarlas. Ahora, si esos servicios locales están desfinanciados, los trabajadores son monotributistas, cobran dos mangos y entonces todo el tiempo tenés profesionales recién recibidos que se suman a estas instancias porque el que adquiere cierta experiencia y consigue otra cosa se va. Entonces, bueno, no hay forma, digamos, de salir de esa trampa que es terminar reclamando una baja edad que no va a resolver absolutamente nada. Totalmente. Roberto, para ir cerrando y agradeciéndote una vez más mucho, mucho esta nueva participación en el programa y por ahí planteándote la necesidad de pensar hacia el futuro, si seguimos como programa, de que empecemos a pensar en una colaboración más permanente o más estrecha que consideramos fundamental. La Comisión, y me consta como trabajador de cuestiones de derechos humanos desde el Ente Público Espacio para la Memoria, digamos, ha tenido un rol fundamental en lo que tiene que ver con la pedagogía para construir un contradiscurso en este tema de la seguridad y todo. Sin embargo, chocamos contra los medios, contra los discursos dominantes. Esta semana, lo mencionaba Mariens, Bernie aprovechó un hecho fortuito, situacional, digamos, que a nadie le puede poner contento, pero del homicidio de un empresario de dudoso apellido que viajaba en una moto de 120 lucas verdes, para volver a meter la mano dura como único discurso de solución al problema penal en la Argentina. ¿Cómo podemos construir, digamos, obviamente la Comisión lo intenta todos los días, pero qué nos falta hacer para construir este contradiscurso que hable de la seguridad en otros términos y que sobre todo garantice los derechos frente a los abusos y a los crímenes policiales? Mirá, me parece que es, no sé, es una pregunta complejísima la que me hace en el sentido que obviamente no hay recetas ni uno la tiene tampoco tan a mano, pero me parece que se trata de esto, de generar estas instancias de discusión, de debate, de poder intercambiar. Nosotros, vos sabés que trabajamos mucho con les pibes en edades secundarias, con un programa que se llama Jóvenes sin Memoria, donde justamente desarrollan proyectos de investigación. Hemos estado más de una vez juntos en esos espacios, por eso... Exacto, ahora el 15 empieza la 21 edición del programa, 18 mil pibes van a participar, pasa por ahí, digamos, con ir generando cierta conciencia, cierta educación en las nuevas generaciones para que el abordaje sea diferencial y después dar desde el punto de vista político todas las peleas que se puedan en todos los ámbitos que se puedan, ¿no? Lamentablemente hay una tendencia mundial, ni siquiera es Argentina, pero que en Argentina se expresa, por supuesto, también de desarrollo y crecimiento de ciertas ideas de derecha, autoritarias, que bueno, obviamente van contra todo lo que estamos planteando y que además no requieren de mucho análisis y de profundización de las cosas que dicen, porque dicen cualquier cosa sin medir ni el impacto ni lo que le va a costar a la sociedad, ni, bueno, y hay una parte de la sociedad que eso lo asume, lo acepta, estamos yo creo que en un momento bisagra de nuestra historia, crítico, el año que viene se cumplen 40 años de democracia y tenemos el desafío de poder pensar en qué pasó estos 40 años, cómo llegamos al punto actual, cómo llegamos a donde estamos y bueno, poder hacer una introspección, una reflexión de los sectores que pretendemos que la democracia sea otra cosa, ¿no? Porque para nosotros no hay democracia sin derechos humanos si no hay democracia, si no logramos que se incluya la mayor parte de nuestra sociedad, ¿no? Porque, y este es el punto, yo creo que la desigualdad genera que justamente aparezcan estas ideas de derecha, autoritarias, que son un caldo de cultivo para que estos medios reproduzcan opiniones que la verdad que nos van a conducir a una situación peor de la que estamos. Así que bueno, yo les agradezco y te agradezco esa invitación y obviamente saben que cuentan con nosotros y siempre valoramos mucho el espacio que ustedes llevan a cabo. Quedas comprometido entonces, Roberto Cepirano García, para la continuidad de Aligar mi amor en los próximos capítulos de esta historia y bueno, seguiremos a estos 18.000 pibes que también intentan mejorarnos un poco como sociedad. Un abrazo. Muchísimas gracias, abrazo grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!